Hoy toca video de compras, compras japonesas entrega número 10 y va a ser la última a partir de 2024 del año que viene todas las compras irán en un solo video en lo que son la sección últimas adquisiciones ahí habrá pues tanto juego actual como Switch, Play 5, etc. Juego retro también compras japonesas, la sección como tal compras japonesas desaparece y todas estas compras pues se integrarán en lo que es el video en lo que es la sección últimas adquisiciones pero bueno, vamos a disfrutar de este último así que... ¡Let's go! Y vamos a empezar este repaso con dos títulos de Gamecube, evidentemente en su vertiente japonesa en primer lugar vamos con este Battenkaitos, el primero que ha aparecido para este sistema aquí veis esta especie de caja un tanto grande, un tanto diferente al formato habitual dentro de esta caja pues venía el juego como dividido en dos partes básicamente con el formato de siempre, aquí lo veis con su slipcover y con todo el contenido porque suelen entrar estos juegos en muy muy buen estado aquí veis un poco la otra parte, bueno era la forma un poco de que se comercializó en físico este Battenkaitos para Gamecube en su vertiente japonesa lo compré en Buji este juego, como veis en muy buen estado, la verdad que está prácticamente nuevo sobre todo lo que son los juegos de dentro me salió a muy buen precio con envío incluido y tasas y tal, 18€ pues la verdad que no está nada mal nada mal y empezamos este repaso pues con este Battenkaitos de Gamecube y otro juego que os hacía referencia de Gamecube es este Star Fox Adventures una auténtica joya del catálogo, del sistema, como veis también está en súper buen estado me salió a un precio muy muy bajo, precio origen era unos 5€ y se me convirtió en 10 con envío y aduanas la verdad que bueno pues fue una muy buena compra bueno con este Star Fox Adventures ya hemos hecho el repaso de Gamecube en este vídeo pero el vídeo continúa y continuamos este vídeo con dos títulos de Super Famicom también adquiridos en este pedido que hice a Buji vamos con este Pulle Bubble, que maravilla de mis juegos arcade favoritos además un claro ejemplo de que el arte japonés por norma está a un nivel muy muy alto es precioso, me parece precioso por este juego con esa caja blanca con tanto colorido alrededor además en muy buen estado, en muy buen story, me salió a un muy buen precio me salió por 18€ puesto en casa como digo uno de mis juegos arcade fetiche, me encanta este título siempre que puedo pues le echo unas partiditas como ya lo tengo en mi colección en físico, en este caso en su versión de Super Famicom Pulle Bubble y de este Pulle Bubble saltamos pues a un titulazo de Capcom con este Super Street Fighter 2 de New Challenger este me faltaba evidentemente, lo conseguí por 15€ también puesto en casa en un estado bastante correcto es mejorable pero está bastante bastante bien completito pues con todo lo que tiene que traer su manual, su insert, su cartucho y bueno pues a este precio creo que fue una buena caza Super Street Fighter 2 de New Challenger de Super Famicom saltamos a su hermana mayor Nintendo 64 con un título con este Bomberman 64 también lo conseguí muy barato 12€ puesto en casa ahí se incluye pues tasas, envíos y todo como veis también en muy buen estado es complicado estos juegos con una portada tan tan blanca pues encontrarse en un estado fetén y este lo está está muy muy bien y a ese precio pues no me voy a quejar para todo lo contrario fue una muy buena compra bueno aquí tenéis el representante 64 en este vídeo Bomberman 64 hoy hay bastante variedad de sistemas en este vídeo ahora vamos con un juego de Game Boy Advance que también es un formato que me encanta y le estoy dando bastante caña les voy a enseñar un título de lo que es la franquicia Donkey Kong en formato en modo spin-off es este Donkey Kong King of Swing no es uno de los títulos principales, canónicos por así decirlo ahí está la trilogía de Donkey Kong Country pero con un juego muy interesante también el arte de la portada espectacular super dramativo, también en muy buen estado este me salió por 20€ puesto en casa creo que fue una muy buena compra así que aquí veis el representante el título de Game Boy Advance en este vídeo Donkey Kong King of Swing volvemos a cambiar de sistema e incluso de compañía nos vamos a Sony y en concreto a la primera Playstation Playstation 1 evidentemente en la vertiente japonesa estos últimos meses le he dado bastante caña me flipa el formato sobre todo con su Spine Card ya lo he comentado en alguna ocasión para mí es obligatorio pues título que adquiera de Play 1 japonés tiene que venir con Spine Card y os voy a enseñar tres títulos que los tres cumplen un poco esto que acabo de comentar vamos con este Alundra 2 el primero fue de los primeros títulos que me hice cuando empecé a coleccionar Play 1 japonés y bueno ese también lo quería un título que se ve poco que la verdad que he estado a tiempo tras él porque no lo encontraba sobre todo con la Spine Card como ves que era espectacular y aquí con su funda pet pues luce todavía mejor si cabe y bueno en este caso pues me salió por 35€ no es uno de los juegos más económicos que he adquirido para el sistema pero es un precio pues muy comedido y en muy buen estado completito y como digo con su Spine Card que para mí en este caso es obligatorio Alundra 2 para Playstation 1 y es que sí la Spine Card es un aliciente súper importante creo que en muchísimos juegos donde está incluida pues hace que luzca mucho mejor y el siguiente es un claro ejemplo de esto que estoy comentando es este Pac-Man Wall mirad que bien queda esa Spine Card en este juego además un título que me encanta hace relativamente poco disfruté de su remake ya en plataformas actuales en Switch y me encantó bueno pues quería un poquito el original y bueno en este caso pues súper cuidado todo el arte toda la Spine Card que da continuidad pues al arte de la portada también en muy buen estado y también a un precio muy muy bajo en este caso un precio muy muy reducido 12 euros puesto en casa para mí un juego imprescindible si te gustan las plataformas y estás coleccionando Play 1 Pac-Man Wall y el tercer título que os quiero enseñar de Play 1 en este vídeo pues es una de las grandes banderas del catálogo de Play 1 pertenece a una saga franquicia de Konami que bueno últimamente está en boca de todos porque la segunda parte va a venir presumiblemente el año que viene en 2024 en forma de remake ya son demasiadas pistas evidentemente me refiero a Silent Hill el primero que es el de Play 1 aquí lo veis un título que a nivel de arte es muy muy diferente a la versión PAL que es la que estamos más acostumbrados a ver pero bueno también muy muy chula y bueno pues un poco la línea de los otros dos juegos título completito en buen estado con su spine card aquí ya en su funda pet y en este caso pues el juego me salió por 32 euros volvemos a Nintendo y para el final del vídeo me he dejado el plato fuerte cinco títulos que no adquirí en Buji en este caso sino que fue un lote pues privado aún conocido y la verdad que me salió a muy buen precio cinco títulos de la misma saga franquicia de lo que es el catálogo de Game Boy Game Boy japonés que bueno no son juegos para nada baratos de hecho son bastante bastante cotizados y difícil de verlos y tal ya cuesta hacerse con ellos luego ya los tengo en mi colección los cinco Mega Man o mejor dicho los cinco Rockman los cinco Rockman Wall de Game Boy que os voy a enseñar aquí veis el primero es en formato de caja pequeña Game Boy japonés tiene tres formatos caja grande caja pequeña que sería este y las latas de Hudson pues aquí veis la cajita pequeña el primer Rockman Wall todos están en bastante buen estado algunos mejores que otros pero todos completos con su manual y en un estado pues el que está peor bastante bastante bien aquí veis el primer Rockman Wall el segundo es increíble la arte de estas portadas me parecen espectaculares vamos con el tercero Rockman Wall 3 el 4 por supuesto el 5 los 5 Rockman los 5 Rockman Wall para mi colección de Game Boy ya los tengo tachados de la lista y ya los tengo pues aquí en mi Game Room en la vitrina donde tengo todo lo de Game Boy bueno y como dato curioso si os fijáis en las portadas de estos juegos pues aparecen unos numeritos y esto a los coleccionistas nos gusta mucho CGV y un número en este caso pues cada título tiene su particular numeración esto investigando un poco pues está asociado a que los títulos de Capcom para Game Boy japonés pues iban con esta numeración así que un pequeño aliciente igual para intentar hacer ese mini full set esto lo comentamos hace poco en un directo que hicimos con otro Game of Pro y por cierto que se me olvidaba estos 5 juegos como os digo adquirí en un lote privado aún conocido más o menos de media para que os hagáis una idea me salieron cada título a unos 70-80 euros hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí esta entrega número 10 de compras japonesas va a ser la última como tal porque este tipo de ítems lo vamos a incluir en la sección últimas adquisiciones pero el tema de compras va a seguir estando muy presente en el canal bueno si os ha gustado ya sabéis un buen like lo compartid por vuestras redes suscribís si no lo está y a la campanita y como digo siempre nos vemos en el próximo y como y como y거 y v